¡Hola amigas! Mi nombre es Patti. Hoy vamos a aprender cómo decorar un lapicero o bolígrafo a través del termo formado. Los materiales que vamos a necesitar son bolígrafo, tijeras, foamy del color que usted elija, una pistola de silicón, una plancha y nuestros moldes. ¡Comenzamos! Vamos a trabajar con los moldes de nuestra caja Rosa Xochitl. En ella vienen nueve pares de moldes, de los cuales usaremos dos, la rosa y el cáliz. Utilizaremos el foamy diamantado, el cual tiene una parte brillosa y la otra normal. Ahora grabaremos en dos partes. En la primera utilizaremos el molde hembra con la parte brillosa del foamy y en la segunda el molde macho para hacer presión. Pero antes vamos a calentar esperando de 10 a 15 segundos dependiendo la temperatura a la que se someta el foamy. Recuerde que podemos utilizar cualquier fuente de calor, como en este caso una plancha de ropa normal. Presionamos y obtendremos los pétalos de rosa. Vamos a recortar entre pétalo y pétalo en forma de cruz, llegando casi al centro sin tocarlo para que después le podamos dar forma a los pétalos. Tenemos hecha la primera parte de nuestra rosa. Haremos cuatro más de la misma forma y después una al revés. Es decir, usamos el molde macho con la parte brillosa del foamy, pero usando el mismo procedimiento que en la primera ocasión. Recuerde que no es necesario usar foamy diamantado. Podemos utilizar foamy normal, aterciopelado o el que prefieras. Ya tenemos los pétalos. Usaremos el que acabamos de hacer, tomando la punta de nuestro lapicero y lo introduciremos por la parte sin brillo de nuestra rosa. Colocamos silicón alrededor de la tapa. Y vamos a empujar el pétalo hasta que quede bien pegado. Hecho esto, vamos a hacer nuestro botón. Colocamos silicón por fuera, en la parte derecha de cada pétalo y lo pegaremos con el que sigue. Al hacerlo, es importante ver que las puntas coincidan para que se vea lo más cerrado posible. Será el mismo procedimiento para todos los demás pétalos hasta terminar el botón. Retiramos el silicón restante y tomaremos el pétalo de rosa que hicimos al inicio. La perforaremos con la punta de nuestro lapicero y la empujaremos hasta llegar al botón. Recuerde verificar que los pétalos queden alineados con el botón. Colocamos el silicón en la parte izquierda interior de cada pétalo y procedemos a pegar. Para todos los pétalos restantes será igual. Colocamos otro pétalo en el lapicero. Esta vez verificando que quede encontrado entre los pétalos que ya tenemos y agregamos un poco de silicón en medio para que quede correctamente pegado. Y ya tenemos nuestra rosa. Podemos colocar más pétalos dependiendo de qué tan grande queremos que sea nuestra flor. En este caso, hemos usado solo cuatro. Grabamos el cádiz utilizando foamy diamantado verde y colocamos el molde hembra pegado a la parte brillosa del foamy. Recuerde que el calor deberá estar en contacto con el lado opaco o sin brillo del foamy. Será el mismo procedimiento que hemos utilizado para los pétalos. Introducimos la punta del lapicero en la parte sin brillo del cádiz empujando hasta el arroz. Pero antes, colocamos silicón en la parte inferior de ella para que se adhiera perfectamente. Ya quedó el cádiz de nuestra rosa. Ahora vamos a utilizar un poco de floranteis en todo el lapicero empezando desde el cádiz hasta la punta. Y así es como ha quedado nuestra rosa. Recuerde que los materiales los podrá encontrar en cualquier papelería o mercería. Y bien amigas, espero les haya gustado este tutorial. Y recuerde que puede conseguir estos moldes en la descripción del video. Y no olvide darle me gusta y suscribirse a este canal. Gracias.